Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues buenas tardes, aquí nos encontramos con, es la mamá, la mamá de la quinceañera Bueno, mire, pues algunas palabras, ya se llegó el día Sí, ya se llegó, no sé, no sé, no sé, yo no sé, yo no sé, pues que quiero decir mucho que toda tu hija y que están ahí, que voy a cumplir muchos años más, que yo sé cómo la cuide y me la meto con ella Andele, nada más y nada de ella Sí, tranquila, muy bien Andele, muy bien ¿Algunas palabras para tu hermana? Que la pase muy bonita el día de hoy y mucho felicidad Que se divierta, porque además, se va a vivir una vez, ¿verdad? Sí Andele, muy bien ¿Ya listos para el baile? Ya ¿Quién va a estar tocando? Los robos de San Luis en la noche ¿Perdón? Ginete extremo Ginete extremo Bueno, ¿y qué le dices a las personas? ¿Están invitadas? Ah, sí, por dios, muy invitados todos ¿Todos? Todos ¿A la comida? A la comida, al baile ¿Al baile, a todo? ¿Hay comida para todos? Para todos Sí Andele, muy bien ¿Y qué va a haber? Barbacoa, asado Pues de todo ¿Pollo? No, pero Asado ¿Asado? Salsa verde Salsa verde Barbacoa Andele, muy bien Barbacoa Esa no falta Y también Y también La cervecita También Andele Andele, muy bien Qué bueno Bueno, pues miren Ahí está la mamá Para quien quiera Muy bonita Muy bonita ella Acá estamos Ya llegamos Miren No se me hace tarde nunca Pero Estamos con Yulis, Anaí Anali Anaí ¿Por qué dices mal? Felicidades Campos La familia Campos Venga para acá La mamá La hermana Que no quiere salir Está por allá Miren Vamos a Ahora sí que A seguir la misa Ahorita Porque ya viene el padre Y bueno Ahorita seguimos platicando Ya viene el padre Ya viene el padre Ya viene el padre Ya viene el padre Un, dos nombres ¿No? Yulisa, Anaí Yulisa, Anaí ¿Ya estás lista, mija? ¿Ya están listos? Sí Bueno, viene nomás Con tu mamá Sí Bueno, muy bien Buenas tardes Yulisa, buenas tardes a todos Yulisa, Anaí Hoy vienes para Darle gracias a Dios Por tus 15 años Considero que es la mejor manera De que seas agradecida con Dios Dándole gracias En tus 15 años Bienvenida también Tu mamá Tu hermana Tu hermana Y Bienvenidos todos Entonces vamos a acompañar A Yulisa, Anaí En esta acción de gracias Dale, voy Quítese los sombreros Porque si no No nos va a caer el agua Bienita Bueno, pues ahí está el padre Bendiciendo Vamos a entrar ahorita Que bien Que bien Yulisa, Anaí Pasen al encuentro del Señor Bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos, les pido para que acompañemos a Yuriza Anahí Carlos Ibarra en esta acta de gracias. Acompañémosle dando legras a Dios en sus 15 años. Asistimos también, les pido para que mucha fe, mucha devoción, pues, en el pensamiento, palabra, obra, discusión. ¡Oh, mi culpa! ¡Oh, mi culpa! ¡Oh, mi grande culpa! Por eso vengo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios tan poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, en piedad de nosotros, 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 Amén. 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 corazón y con todas nuestras fuerzas. También, mira cómo damos el recordio a tu hija, Luisa, Anahí, Carlos y Barba, que ha venido a dar de gracias a sus quince años. Por nuestro Señor Jesucristo, mi Hijo, que venga y reina y mantiene la vida del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Hermanos, ya hemos sido comunicados por la fe. Maldegámonos en paz a Dios. Por inmediación de nuestro Señor Jesucristo, por Él hemos obtenido por la fe, la hermana a la cumbre de la gracia, en la cual nos encontramos con Él. Podemos gloriarnos en tener la esperanza principal en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra a la paciencia, la paciencia engendra a la virtud sólida, la virtud sólida engendra a la esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque Dios ha incundido su amor en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que mismo nos ha dado. La palabra de Dios. Te daré las gracias, Señor, por tu amor. 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 ¡Aleluya! 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 Listo. Dios, nuestro Señor, conoce nuestras necesidades. Que quiere ayudarlas pero espera la música copiada de sus hijos. Así con esta seguridad vayamos hasta él y digámosle con fe, te rogamos, o bienes, te rogamos, o bienes. Así con esta seguridad vayamos hasta él y digámosle con fe, te rogamos, o bienes, te rogamos, o bienes, te rogamos, o bienes. Son instrumentos tuyo para que piden el orden, la paz y la paz entre nosotros. Ilumídanos para que puedan despegar su visión, o bienes, o bienes, o bienes. Venimos por la cultura. Es el tiempo de las grandes decisiones y emisiones. De manera especial, Señor, pedimos por Juli San Anén. Vive hoy esta época maravillosa. Y damos al Señor que siempre esté abierta a la verdad, a la amor y a la sangre que viene, o bienes. Venimos también con los familiares que invisan a la vida. Que se sienten felices con la celebración de este acontecimiento. Y damos a todos para que sea una oportunidad de recibirse más estrechamente con el Señor, o bienes. Que el mundo de placeres en el grado de la paz se introduzca en el corazón de Juli San Anén. Antes bien, que luches por alcanzar la celebración de una vida santa. Oreos. Te rogamos, o bienes. Te rogamos, o bienes. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Amén. 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 acababan la cena, tomó el cáliz y damos denuncias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y vengan todos de él, porque este es el cáliz del santo, santo de la vida santo y la vida eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hablan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos el poder de nosotros, llamamos tu resurrección, Ves Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar la hora del mundial de la muerte y la resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de la edad de sanción de la gracia que nos hace a sus niños de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo podremos en la vida, a las manos participamos del pueblo y de los santos de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Óscar Israel y todos los pastores que quieran en el pueblo, y todos los pastores que quieran en el pueblo y de los santos de Dios. la madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, igual que vivieron con mi casa a través de los tiempos, pero estaban con los hijos de su Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus amas. Por Cristo, con él y en él, aquí Dios Padre, con un impotente, en la verdad del Espíritu Santo, todo oro y toda gloria por los hijos de los tiempos, fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santo y mi cabra sea tu nombre, venga a nosotros, rey, hagas que tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy en nuestro mando de cada día, perdónanos mis gracias a sus fechas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la misericordia y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudando con misericordia, vivamos siempre libres de pecado, de hijos de toda nuestra pasión, mientras esperamos la cruzabilidad de nuestro sábado, Jesucristo, cuyo es reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, Señor, Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles, la paz, deseo, mi paz, les doy, no tengas en cuenta de esos pecados, en la fe de tu iglesia, y con gran palabra, que te dé la paz y la humildad, aunque vivies y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, que estén siempre con ustedes. En el amor de Cristo, nos damos la paz. La paz del Señor, por lejos de Dios, que quita el pecado y el mundo, de los que dan los ojos, por lejos de Dios, que quita el pecado, y el mundo, de los que dan los ojos, por lejos de Dios, que quita el pecado y el mundo, y damos la paz. El que quita el pecado, y Dios los invita a la cena del Señor. Dios te vio que eres en el día, pero no va a ir a la paz, a la salada. Amén. 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 La libertad del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz, en sus gracias, a Dios, paz y en su paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.